Era tarde tal vez de mañana Era tarde la vez que se fue No me dijo que rompo y llevaba No me dijo si había de volver No volví a recostarme en mi lecho Pero ya no me pude dormir Desde entonces tan solo las copas Han podido ayudarme a vivir Con el vaso de vino en la mano Recuerdo su nombre al oír mis canciones Recargado en la vieja rojona Me sueño en sus brazos y me hago ilusión Al mesero y me cobra la cuenta Hasta entonces ya veo donde estoy Donde caigo me duermen las copas Y ahí me despiertan los rayos del sol Con el vaso de vino en la mano Recuerdo su nombre al oír mis canciones Recargado en la vieja rojona Me sueño en sus brazos y me hago ilusión Va el mesero y me hago ilusión Va el mesero y me cobra la cuenta Hasta entonces ya veo donde estoy Donde caigo me duermen las copas Y ahí me despiertan los rayos del sol Donde caigo me duermen las copas Y ahí me despiertan los rayos del sol Donde caigo me duermen las copas Y ahí me despiertan los rayos del sol Donde caigo me duermen las copas Y ahí me despiertan los rayos del sol Y ahí me despiertan los rayos del sol